¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Instagram Live de Racing Maníacos Pablo Guillermo es mi nombre, saludo a los que nos van a estar viendo en diferido porque esto va a quedar en el feed de Racing Maníacos ¿Cómo andan? Lo pueden comentar ahí abajo y ya pueden comentar también los que se van sumando de a poquito a este vivo Me alegro, me alegro mucho que ya se empiece a sumar la gente Por ejemplo, lo veo a Bruno ahí, a Gabriela, a Sofi, a Bauti, mucha gente nueva Hola Patri, hola Patri, ¿cómo estás? Que mando una manito Hola Víctor también, hola Adrián, hola Ale, hola Fabi, hola a todos Me encanta, me encanta que se vayan sumando a este Instagram Live Hoy Bauti, hoy, hola Carlos, qué lindo verte Hoy Bauti vamos a estar hablando con Fabio Radeli Quien supo ser coordinador de las inferiores de Racing Quien supo ser muy importante en la llegada de Lautaro Martínez A la Academia vamos a estar hablando de eso también, de las inferiores de Racing, por supuesto Hola Brian, ¿cómo estás? Gas Paverna, aguanta errada, sí, 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 aguanta errada Pablo, ¿ayudamos al merendero de la Academia? Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí Tendríamos que hablar un día con los chicos del merendero, ¿eh? Tendríamos que hablar, realmente los hemos invitado a la radio, por supuesto Hemos hecho notas también Así que tendríamos que hablar un día Anote, anote Leandro Adonio Belli, ¿eh? Quien le manda un saludo muy grande, por supuesto Vi por ahí que ya se estuvo conectando, Fabio, así que lo voy a estar invitando Acá, Fabio J. Radeli, perfecto Los saludo a todos ustedes, me vuelvo a presentar, Pablo Guillermo, ¿eh? Por los que no vieron el vivo desde el principio, ¿sí? Y también me presento ante quien ya estoy viendo del otro lado Hola, Fabio, Pablo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, acá estamos Pasándola Bien Pasándola, sí, 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 no queda otra No queda otra, Fabio ¿Se labura? ¿Se labura en cuarentena? Mirá, estamos teniendo reuniones con los coordinadores Viendo qué se puede llegar a hacer de ahora en más Ante dos o tres posibilidades Si puede arrancar en agosto, si puede arrancar en septiembre Ver alternativas Y con respecto al club Más que nada Entrenando por Zoom Estoy haciendo varias charlas con Con algunos exjugadores y otros Se dio el caso de Roger Martínez Que Roger tiene un pasado en Aldo Sibi Entonces hice una charla específica De los delanteros Junté a todos los números nueve del club Y más que nada Bueno, Roger también contó las experiencias Que no fue fácil Porque tuvo varias pruebas No había quedado en Boca No había quedado en Estudiante No había quedado en Vélez No había quedado en Argentino Bueno Varias posibilidades Y Que son experiencias que para los chicos son muy buenas Porque A veces la carrera no es tan fácil La verdad que Que muy enriquecedora Y después Ayer Habló Palermo Martín Palermo También con los delanteros Con los entrenadores Lo había hecho el ratón Ayala Lo había hecho el ratón Ayala Con Con los marcadores centrales La verdad que Sobre acciones de juego Que haría Como marcador central Los duelos Y la verdad que Un Un jugador que Jugó durante 10, 12 años en la selección Y Que hoy está en el cuerpo técnico de la selección Cuando Los nenes le preguntan al papá Cómo jugaba este Mirá que ese fue uno de los mejores marcadores centrales Así que Así que bueno Un poco de eso Tratando de hablar con gente Con especialistas En formación Con 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 aquellas personas por ahí que Que uno Se ha apoyado mucho en esta carrera Para ver que 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 más puede uno seguir creciendo Aprendiendo Es Es así Aprovechamos para mandarles saludos Bueno A toda la gente que se va uniendo También nos está viendo Ceci Contarino Que dejó un Un lindo comentario Dice Con Lautaro Aún sin Lautaro Siendo Lautaro Te amaríamos igual Rada Dice Ceci Le mandamos un beso muy grande Ceci también Laburo muy importante En Inferiores Sí Aparte Bueno Yo La quiero mucho Porque Uno cuando Pasa un tiempo importante En un lugar Iba conociendo A la gente Más tiempo en el club Que en su casa Y La verdad que uno Es muy agradecido A todas aquellas personas Que Que hicieron algo Para que Que uno la pase bien Y Y Aparte uno sabe Lo que Lo que Lo que Hizo Cecilia en ese momento Lo que hace Porque a veces La presencia De En este caso Perdón Te los contiene A los chicos A veces Antes Antes de irse Te los para Te los frena Los Los convence Está con ellos A veces Nosotros no nos enteramos De los problemas Y Los problemas Los solucionaba ella Ni nos llegaban Y Entonces Venía Se acercaba Y te decía Mirá Me pasó esto Está solucionado La verdad que Tanto él Como Gaby Puliese La verdad que Leo Tarrio Manguera La verdad que Con Con su banda La verdad que Unos personajes Muy lindo Que han hecho Que Bueno Que la pase bien En definitiva Estamos para eso Para pasarla bien Fabio Te han llamado Últimamente Absolutamente De todos lados Nosotros Más allá de que Nos interese Hablar de las inferiores De Racing Lo cual vamos a hacer Pero te han llamado Últimamente De todos lados Porque En el radar De los equipos Más grandes De Europa Aparece Lautaro Martínez Alguien a quien vos Conocés Desde muy chico A quien Víctor Blanco Dijo hace poquito Sin que se lo pregunten Inclusive Te agradeció Dijo que fuiste Muy importante En la llegada De Lautaro A Racing ¿Cuán importante Fuiste? ¿Por qué dijo eso Víctor Blanco? Bueno La verdad Que se lo agradecí Se lo agradecí A Víctor Porque Qué sé yo No todos Lo hacen La realidad En definitiva Uno estaba Ejerciendo Una función Y Y me parece Que Que lo trató De hacer De la mejor manera Y Con la mayor Responsabilidad Y honestidad Entonces Yo La verdad Que Lo valoro Lo valoro Muchísimo Como lo ha hecho Víctor Y como también Lo ha hecho Infinidad de veces Adrián Fernández Adrián Y yo En ese sentido Soy Bastante especial Es como que digo En definitiva Hice lo que correspondía Estaba trabajando Fui a un lugar A ver un jugador Y Y lo elegí Pero bueno Muy agradecido Por sus palabras Me lo ha hecho Personalmente Porque no me he encontrado En el predio De AFA Y me ha hecho Me ha hecho Un chiste Como Que el apellido Martínez A mí me asienta bien Y Y sí La verdad que Que Roger Y Lautaro Me han hecho Conocido Y Y la verdad que No Nos ha ido bien Con ese apellido De verdad Sí Así que Sí Como Cuando yo Lo cargo A Lautaro Y le digo Que Lo saqué Del viento Y la tierra De Bahía Él me dice Que Me sacó El anonimato Mi familia A veces se ríe Porque Sale una nota En En un diario francés Y yo La verdad que El único idioma Que manejo Él Hablo en castellano Nada más Así que Parece Parece que soy Muy preparado Pero no tanto Fabio Cuando lo fuiste A ver A Lautaro Allá Al viento Y la tierra ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención? ¿Qué fue lo que dijiste Este pibe Tiene condiciones Para Para venir Y asentarse En Avellaneda? Mirá A mí Yo ese viaje Lo hice con Alfredo Acosta Y ese día Habíamos dividido El El trabajo Él con los infantiles Y yo con Los juveniles ¿No? Sí A mí A mí lo que me llamó La atención En ese momento Nosotros estábamos hablando Del 2014 Él tenía Sí No 2000 Perdón 2013 Él tenía 16 años Sí Y Bueno Empieza Empieza la práctica De fútbol Y La verdad que Tuvo 4 o 5 intervenciones Porque Muchas más No fueron Porque fueron 30 minutos Ya Estaba en el atardecer De Bahía Y Ellos jugaban No sé si semifinal O final De selecciones juveniles Y Y la verdad que Hizo todo bien Me acuerdo que un día Me dijo Pero hice todo bien Y que a mí A mí me pareció que sí Porque Después el tiempo El tiempo Como que me Alguna de las cosas Que yo dije O que me habían parecido De él Se dieron Con solo repetir Los 51 goles Que hizo En inferiores Hizo Tremendos goles Y la controlaba con derecha Y la pegaba con izquierda La controlaba con izquierda El otro día Estaban viendo Algunos de los goles Que había hecho Y justo Hay un go que le hacen Primera a Huracán Que controla con pierna derecha La saca La saca para adentro Y pega con izquierda Y va En la red Del costadito Bueno A mí me había parecido En ese momento Que Que sus intervenciones Decían algo Jugaba bien Con las dos piernas Me sorprendió A mí me sorprendió Una jugada Que me parece Que fue determinante Que fue un centro Que tiran Por izquierda Y Y él Cabecea Con el parietal Derecho Y De la forma Que se anticipó Él giró Descargó la jugada Y fue abajo Del arco Bueno Me parece Que había hecho Muchas cosas Por la edad Que tenía Y nosotros Era una categoría Que en ese momento Nosotros Pasaban de séptima A sexta Y nosotros Teníamos A Franco Vivas Y A A este loco lindo Que es Brian Mancilla De delantero Entonces Nosotros Necesitábamos Armar una competencia Interna Nosotros Necesitábamos Sumar Jugadores Y Y habíamos sumado En el mes de septiembre Octubre Yo había ido a probar A Mejor dicho Yo había hablado Con el Tero Di Carlo Y el Tero Que yo lo conocía Bueno Yo soy de Juárez Él de Olavarría Nos conocíamos Y porque me había llevado A Lucas Hanson A A Tigre Entonces Nosotros El pibe había ido A Lanús No queda en Lanús Y va a Tigre Y Para nosotros Lucas Hanson Era Sabiola Y Bueno Y pasa lo mismo Con Brian Guille Me parece que había ido A Lanús Porque la realidad Era que el Tero Trabajaba Para el área De captación De Lanús Entonces como que La prioridad La tenía Lanús Y en caso De que no queden En Lanús Los chicos Podían Ir a otro lugar Entonces viene Brian Guille Y a mí me gustó Me acuerdo Que lo probamos En el predio Nosotros El club Había alquilado Un predio Con cancha De césped sintético Que ahora no me acuerdo Me agarró el alemán Y me olvidé A pocas cuadras Y Que unos personajes Bárbaros Ahí en Pero Che no me acuerdo Bueno Ya me voy a acordar Entonces Bueno Lo probamos ahí Villa Modelo Villa Modelo Claro Al lado del puente Sí Al lado del puente Y Bueno Este Este Atorrante Que juega Que juega bien Y Bueno Lo fichamos Y Entonces ya habíamos sumado Tres delanteros Y yo le había dado Pensión Y teníamos a Franco Viva Pensión Y a Brian Mancilla Pensión Y Y bueno Y aparece Lautaro Y Son apuestas Viste Vos decís Cuatro delanteros Pensionados Y Entonces bueno Me pongo a hablar Con Adrián Adrián me dice Pero Tenés una sucursal De delanteros Noventa y siete Y la realidad Es que Él tenía razón Porque Si Si vos Si vos no ves Al jugador Si vos no lo conocés Y vos lo decís Pero pará Lo tenés a Brian Mancilla Que lleva como cien goles Y tenés al otro Otro delantero más Porque hay una realidad Está todo bien Pero Vos gastás Diez mil pesos O quince mil pesos De un pibe Y después Haces la multiplicación Por doce Y decís Bueno Traje un delantero Al pedo Pero bueno Uno que entendía Aparte El jugador De pensión Tiene que Que ser De los que Denominamos Distinto Pero lo que Estaba claro Es que Uno entendía Que el Personaje este De Brian Mancilla Iba a durar Poco Porque lo íbamos A subir De categoría Pero apareció Este animal Del Autaro Y Y Yo le decía Adrián Mirá que juega bien Viste Pero claro Uno Lo ve en Bahía Y Después lo tenés Que trasladar A Al torneo De 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 Inferiores Un torneo Muy duro Muy competitivo Y Y bueno La verdad Que Por suerte Salió Todo bien Lo pudimos Lo pudimos Traer Al cabezón Como le decimos Nosotros No es tan cabezón Lo que pasa es que Tiene el cuerpo Chico Entonces Pero Así que Lo pudimos Acercar Y la verdad Que La vuelvo A nombrar Mucho que ver Tuvo Cecilia Por Por el trabajo Que Hacía En Casatita La contención Una división De Chicos Espectaculares Y si uno Hace Hace Hay 14 o 15 Chicos Que se dedican Al fútbol Desde el negro Alfonso El facha Gutiérrez El hijo De Matute Morales Brian Álvarez Fernando Valenzuela Brian Guille Franco Viva Lautaro Brian Mancilla Sleger Veda Gio Bueno Lucero En realidad Porque si yo Gio Van a pensar Lo que pasa Que es tan parecido Y por ahí Me estoy olvidando De alguno Porque Me olvido Pero capaz Que el perro Díaz Me parece Que estaba jugando En Dock Zoo O en San Telmo Y Y alguno Debe estar jugando En algún torneo Federal Entonces Fue una categoría De muy buena Gente Y Y también Han ayudado A contenerlo Entonces Me acuerdo Que esa categoría Iban todos Para un lado Todo para el otro Y en esto Por ahí Lo que mejor Van a saber Decirlo Es Cecilia Y Y Y Gaby Pugliese Que son gente Que hace muchos años Andaban todos juntos Entonces Con lo que respecta A la contención Estos Han hecho Que Que Lautaro La pase bien Y después Empieza el torneo Y Siempre la pasó bien Porque siempre Hacía goles Así que Siempre estaba contento Es la realidad Ahora Fabio Esta ya La has respondido Muchas veces Seguramente Pero El Barcelona Es el equipo ideal Para Lautaro Es un jugador Que se puede Adaptar A cualquier manera De jugar ¿Cómo ves ¿Cómo ves vos Un posible Traspaso De Lautaro A un fútbol Distinto Al italiano? Vos sabés que Cuando hablo Del traspaso Del Inter Al Barcelona Tengo que tener Cuidado Porque Tengo miedo Que cuando me encuentre Algún día Pupi Zanetti Me pegue un bife Y el que me hizo Hacer el gol El gol más importante Que hice en mi carrera Me dice Dejá de que se vaya Al Barcelona Porque te voy a pegar un bife Entonces Tengo que ser Equilibrado A mí lo que me parece Es que El fútbol italiano Tácticamente Es Una liga Muy ruda Es decir Tácticamente Para mí Te da menos Espacio Y menos ventaja Que la española Y encima Con el agravante Que va a jugar Con el marciano Que tiene el Barcelona Messi Que va a ser Que Que la pueda pasar Mejor Entonces Me parece Que están Una vez Yo no me acuerdo Que Que jugador Dijo Que Si los jugadores Por ejemplo Él está bien En En el Inter ¿No? Está destacando Y lo quiere El Barcelona Lo quiere En todo Porque Sacando a Messi Y a Cristiano Ronaldo Es el nombre Que más Aparece En todos los medios ¿No? Y yo digo Que los jugadores Tienen que irse A otro lugar Cuando los quieren Comprar Porque Los quieren comprar Porque andan bien Cuando andas mal No te quiere nadie Entonces Es como que Me parece Que es como un auto ¿Viste? Cuando el auto Lo tenés limpito Las gomas bien No hacen ningún ruido Vendelo Porque El comprador Va a comprar algo bueno Distinto Así que Igual Que juegue Donde él quiera Y se sienta feliz Yo Yo me encariño Mucho con los chicos Siempre le deseo Lo mejor Entonces Donde se sientan bien Y estén bien Que jueguen Así que Pero bueno El cabezón Es un Está para Está para Jugar donde Donde se lo proponga Porque Juega recontra bien Ahora ¿Qué te pasó a vos Cuando En el 2018 Sale la lista Para el Mundial Y no estaba Lautaro Martínez Porque Le faltaba El tiempo europeo Algo así Habían dicho ¿Vos lo veías De esa manera O dijiste Es una locura Que Lautaro No esté en esta lista De la selección Sí Me calenté un poco Porque Qué sé yo Uno porque Porque me parece Un poco Que te lo contesté En la anterior Uno se encariña Lo quiere Pero Pero parecía Que 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 era una joda Porque Iban a la cancha A ver el partido Y hacía dos goles Al otro día Hacía tres goles Claro Y era El avión Que iba al Mundial Si no iba a Lautaro No arrancaba ¿Viste? Y Y bueno Por supuesto Que uno Respeta Porque es entrenador Las decisiones Pero La verdad Que Que en ese momento Sacando a Messi Me parece que era El jugador del pueblo ¿No? Era como que Todos hacían fuerza Para que le vaya bien ¿No? Y me acuerdo Que San Paolo Iba a la cancha Y encima Se sentaba Y cada vez Que hacía un gol Increíble ¿No? La verdad Que A mí me llamó La atención Que no haya ido Al Mundial Es la realidad Sí Y después Encima No tardó Mucho más Fue un año Después Que Lautaro Va a la Copa América Que Lautaro Empieza a hacer goles Que Lautaro Demuestra Que puede jugar Con Messi Y un delantero más Con alguien al lado Con alguien de experiencia Como el Kun Agüero Por ejemplo Que hace poquito Dijo que tiene que hacer 50 goles En la selección Yo creo que lo va a hacer No sé qué pensás vos Sí Lo chicaneó Y Uno entiende Que Que hoy Lautaro Tiene 22 años 23 Y que va a tener 10 años Para jugar en primera Perdón En primera En la selección Hace un cálculo Así ¿No es cierto? Entonces Piensa que 5 goles Por año Va a ser Entonces Va a andar muy cerca De lo que dice El Kun Pero Pero sí Se fue Se fue Y Lautaro Que era un poco Lo que nosotros Viste que cuando viene Un chico del interior Te dice En el periodo de adaptación De los torneos del interior Ahora AFA Que se juega A otra Dinámica A otra Y Y este vino Se puso la camiseta Y A los 5 minutos Empezó a hacer goles Y va a Italia Y dice No pero mirá Que es joven Y va y Va a la selección Y te dice No pero juega el Kun Y este entra Y te obliga a ponerlo Porque te hace goles Entonces Este puede Llegarse cualquier cosa Este puede Aparte Tiene una cabeza Distinta No 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 Va por Va por Por distintos desafíos Y los logra Pará Porque De eso De eso te quería preguntar Fabio Un chico Que a los 16 años Se va de Bahía Blanca No pasa mucho tiempo Debuta en la primera De Racing No pasa mucho tiempo Y está en una lista De preseleccionados Para un mundial Con la camiseta De la selección argentina Que no es poco No pasa mucho tiempo Y va al fútbol europeo Y gana No sé cuánto dinero Y sin embargo Te sigue contentando Los mensajes a vos Le sigue mandando Mensajes a Ceci Esa cabeza Es distinta De los pibes Sí Bueno Hay Tengo que ser Reiterativo Pero Cecilia sabe muy bien Cuando le hace El famoso test Cuando llega A casa Tita Y creo Que fue La única vez Que Cecilia Me dijo a mí Cómo juega Cómo juega Un jugador Me preguntó Cómo jugaba Lautaro Martínez Hacía poco Que estaba acá Y yo me asusto Porque cuando viene Una persona Y te dice Che Cómo juega Digo Este se mandó Un cagadón Le pegó Una cachetada A uno Se robó Un pañuelo Viste Entonces Yo Meo que Le devolví La pared Y Y le dije Sí Juega bien Viste Y le digo Yo quería saber Viste Y Pero ¿Qué pasó Ceci? No Dice Porque hizo Un test De los mejores Que De casa Tita Bueno Me relajé Pude respirar Más tranquilo Digo Bueno Si encima Que juega bien E inteligente El combo Perfecto Pero Mirá Los grandes Son Son humildes Yo Más allá De cualquier Cosa Yo le mandé Un mensaje Al ratón Ayala Y a los Diez minutos Me contestó Y me dijo Fabio Lo que necesité Para los chicos Palermo Palermo Hizo lo mismo Roger Por ahí Tardó Un poquito Más Porque le mandé Un mensaje Por Instagram Pero Pero Lo contestó Y Y este Lo mismo Imaginate Que le deben Que le deben Mandar Mensaje El mundo Porque Y Entonces La verdad Que Es Es Fuera de serie Pero más que nada Es agradecido A las personas Que Que se han portado Bien con él Que lo han ayudado A mí A mí me da Mucha alegría Cuando él va a Bahía Y va a su club De origen Tiene memoria Tiene memoria Entonces La verdad Que A mí me pone A mí me pone Muy contento Porque Va A Buenos Aires Y se da una vuelta Por Casa Tita Y Bueno Esas cosas Lo marcan De De cuerpo entero Lo que es Como pibe Ahora Fabio Cuán importante Es esto En cuanto al rendimiento Lo que hablábamos Del test Por ejemplo Que le hace Ceci Porque Viste que Con un mente En una charla de café Nah Te pide Juega bien Le tirá la pelotita Y ya está Y Sin embargo A veces tiene que ver La inteligencia Para moverse Adentro de la cancha La inteligencia Para moverse Afuera de la cancha También Esta humildad De la que hablamos De No subirse al caballo Y pensar que es El mejor delantero Porque tiene 22 años Y tiene muchísimo Para aprender Cuán importante es Yendo a lo futbolístico La inteligencia Mirá Yo una vez leí Un libro De un español De Manuel Conde Que Que es De fútbol De formación Y él dice Que Que la cabeza Del jugador de fútbol Es como la del paracaídas Empieza a funcionar Cuando se abre Entonces Si nosotros Tenemos Mucha gente Inteligente No digo Que Se van a recibir De contador O de abogado Pero seguramente Sus acciones De juego Sus decisiones Su concentración El respeto Bueno Un montón De cualidades Que se necesitan Para poder ser íntegro Para ser Un jugador A nosotros A mí me pasa Me pasaba lo mismo Con el negrito Saracho Yo con el negrito Saracho Tengo debilidad Siempre con una sonrisa Siempre contento Siempre con un chiste Pero siempre Trabajaba serio Trabajaba a mil Muy respetuoso Y estamos hablando De chicos Que juegan Realmente bien A mí Nosotros Yo A 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 Lo quería Contener Lo quería Ayudar Quería que no le falte Nada Porque Porque uno veía En él Un futuro jugador De primera división Pero él fue Quería Quería que vaya a la escuela Entonces Pero él fue Muy honesto Con nosotros Vos quedate tranquilo Que a mí no me falta nada Y Y Y yo me porto bien Y Y yo no dudaba De que se portara bien Porque uno lo veía Entrenar Entrenaba todos los días Y No faltaba Y venía Y Y Siempre Con esa sonrisa Y pasaba Por utilería Y lo saludaba Monchi Y seguía No Un pibe Un pibe divino Pero bueno Cuando la cabeza Funciona bien Es mucho más fácil Fabio ¿Cómo ¿Cómo Recordás Tu paso Por las inferiores De Racing? Yo digo Que fue un antes Y un después Yo Yo soy Siempre muy agradecido A los lugares Donde me han permitido Trabajar Yo trabajé Con Con mucha libertad Me dieron La posibilidad De 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 Todo Yo soy Muy 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 agradecido Creo que Estuvimos A la altura De 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 lo que Se necesita En Racing Un club Con un Con una historia Increíble Uno De A la distancia Lo veía Y Lo primero Que Lo primero Que ve Es que La gente Es apasionada Que lo sigue Que no importa Cómo esté Pero después Cuando Te toca Vivir Esos tres años Y medio Ahí adentro Y vivir Un montón De 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 Experiencia A mí me parece Que fue muy bueno Debutaron Muchos chicos Eh Para mí Debutaron Entre 25 Y 30 Chicos Eh Si Si Por supuesto Que en algunos Con Con mayor Incidencia Y otros Con menos Incidencia Porque La realidad Es que Uno no tiene La verdad ¿No? Pero Nosotros Agarramos O tuvimos El placer De 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 Que Fueron Recontra Importante En La Historia Del Club Yo no Lo tuve A A Zuculini Solamente Algunos Partidos ¿No? De Que me Tocó Hacer Un Interinato Pero Pero la Verdad Que Pasaron Tantos Formadores Por el Club Y Que Es Un Trabajo De Yo ya Creo Que debe Ser De 12 Años No Sé Cuántos Años Hace Que Está Adrián Pero Más o Menos Del 2008 Exacto Y Pero Nosotros Agarramos La etapa Donde Que Se Yo Tuve Tres Años Y Medio Y Yo No Tuve La Incidencia Directa En Muso Pero Tuve Tres Años Y Medio Con Él Y De Muso Y De Cabral Y De Ale García Y Del Negrito Gómez Y De Bazán Silva Piers Vareiro Oroz Dineno Mansilla Bueno El Combo Martínez Muchos Jugadores Guille Auche Cuando Me Tocó Jugar Entrenarlo Y En Un Interinato Es Es Que Han Pasado Tantos Chicos Que La Verdad Que 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 Hemos Tenido Incidencia Bueno La Verdad Que Yo Tengo Un Recuerdo Y Para Mí Fue Un Antes Y Un Después Porque Racing Es Popular Es Grande Y Las Cosas Se Saben Mucho Más Que Quizás Las Mismas Que Me Tocaron En Tigre Porque De Tigre Por ejemplo Bota Se va De Tigre Al Inter Si Y Por ahí No se Supo Se Supo Pero Pero No con La Dimensión De Lautaro Que Se va De Racing Al Inter Es Más Probable Que Se vaya De Racing Al Inter Que De Tigre Al Inter Pero Pero Bueno Racing Tiene Esas Cosas Y Después Otros Jugadores Que Vieto Vieto Es Una Cosa Luciano Vieto Un Crack Mal Una Técnica Una Calidad Suculina Luis Fariña Luis Fariña Parecía Que La Pelota Era Parte Del Empeine La Tenía Pegada Y Iba Gambeteando Centurión Yo Es un Pibe Que Lo He Tratado Muy Poco Pero Tengo Un Respeto Y Yo Lo He Visto Entrar Al Predio De Tita Con Cajas Para De Botines Para Los Chicos De Inferiores Llevarse Chicos A A Comer Y Son Son Gestos Que Yo No 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 Los Puedo No Olvidar Porque Uno Es Lo Que Pregona La Verdad Que Dejarle Botines Me Acuerdo Que Una Vino Del San Pablo Y Lo Fue A Saludar A Monchi Nosotros Estábamos Tomando Un Café Porque Ya Habíamos Terminado Las Actividades Y Bajó Con Un Bolsón De 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 Cosas Y Con Una Senciller Y Una Humildad Le puedo Dar Estas Cosas Bueno Esas Son Cosas Que Que Han Pasado En Racing Ese Sentido De Pertenencia Por Los Chicos Que Han Pasado Al Club Que Que Han Marcado Aquellos Que Han Conducido Y Que Han Hecho Un Trabajo Importantísimo Fabio Acá También Ceci Apunta Algo Todos Los Campeonatos De Radan Racing Ganamos El Premio Fair Play De AFA Eso También Es Importante Si Yo Soy Bastante Cecilia Me Apunta Porque A veces Me agarra El alemán Y me Olvido Yo Las Cos Si Bueno Era una Para Mí Para Mí Nosotros Los Formadores Debemos Vos Podés Jugar Bien Podés Ser Intenso Agresivo Pero También Podés Ser Respetuoso El Jugador De Enfrente Es Un Rival No Un Enemigo Vos Tenés Que Tratar Bien A La Persona Que Que Está Vestido De Negro Que Es El Árbitro Me Parece Que Es Parte Nuestra Del Trabajo Nosotros Somos Docentes Entonces Y Deportivamente Siempre Es Mejor Jugar Con Once Que Con Diez Entonces Es Es Mentira Que Uno Con Diez Bueno Pero Si Nosotros Los tres Años Que Yo Estuve Ahí Y La Verdad Fue Algo Que Yo También Implementé En Tigre Habíamos Tenido El Mismo El Mismo Premio Me Parece Que Siempre Es Mejor Cuando Llegan A Primera División Tener Chicos Educados Y No Esa Locura Por Ganar A Cualquier Precio Y Una Cosa Es Ser Vivo Y En Una Pelota Dividida Que Sale Afuera Y Querer Sacar Ese Atorrante De Potrero Es Una Cosa Pero El Desleal Y El Irrespetuoso Me Parece Que No Ahora Fabio Preguntate Si te Gustaría Ahora No sé Si estará En Racing Pero Lo que Pasa En Racing Hoy Con BKSS Por ejemplo A la Cabeza Y sin Desmerecer A ninguno De los Técnicos Que Estaban En tu Momento Pero BKSS Hoy Le da Mucha Bola A los Pibes Y Uno Piensa Que Bueno Hubiese Sido Para Vos Por ejemplo Para todos Los que Laburan En Inferiores Tener Siempre Un técnico Como BKSS Por la Característica De fijarse Siempre En Los Pibes Hoy Pasa Mucho ¿Cómo Lo ves Vos Eso Que El técnico De Primera Le dé Tanta Bola A La Reserva Y A Las Inferiores Mirá Me Parece Que Está Relacionado Con Con La Política De Club Acá Está Visto Que Que En Este Caso Víctor Como Presidente Diego Como Manager Del Club Y Adrián Fernández Como Presidente De Divisiones Inferiores Han Buscado Un Objetivo En Común El Fútbol Argentino Necesita De Las Divisiones Inferiores Por Un Tema De Costos Las Economías Y No Te Estoy Hablando De Este Problema De La Pandemia Sino De Anterior Pero Yendo A Lo De Becachese Yo tuve La suerte De poder Estar Con Luis Subel Día Luis Subió Y Después Yo voy a Contar Algo También Que Que Me Tocó A Mí Si bien Miguel Colombati Estaba Trabajando En El Club De La Tengo Un Gran Recuerdo Respeto Un Hombre Miguel Tenía Relación Con Mostaza Y Mostaza También Mostaza Me Juntó Un Día Me Hizo Ir Al Vestuario De Primera Y Me Preguntó Mostaza Estoy Hablando Mostaza Cuando vino La Última V Una Situación Por Ahí Más Complicada ¿No? Me Preguntaba Qué Chicos Estaban Para Ese Momento Y Quizás Ustedes Recuerden Un Partido Que No Tenía Volante Central Porque Me Parece Que Estaba Lesionado Pancho Cerro No Estaba Güed Y Tuvo Que Poner A Un Pibe Y A Nosotros Nos Preguntaba A Qué Pibe Pondrían Y Nosotros Que Fue Una Una Le Preguntó A Pobrecito A Peti Domínguez Por Separado A Jorge Cordon Y A Mí A Qué Volante Central Pondrían Por Separado Para Que No Nos Pongamos De Acuerdo Y Los Tres Le Dijimos Que Lo Tenía Que Poner A Piers Y Lo Puso Contra Vélez Un Partido Exacto Y Yo También De Mostaza Tengo Unos Recuerdos Hablamos Mucho De Cabral De Ese Momento Que Para Mí Johnny Un Hombre Malo Un Defensor Duro Que Bueno Salió Campeón Con Diego Con Copa Y Pero Me Parece Que Racing Desde Hace Varios Años Que Viene Con Esa Política Y La Verdad Que Ha Ha sido Un Acierto De 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 Conducciones ¿No? Han jugado Muchísimos Chicos Y La Verdad Que Y Encima Bueno Lo Han Hecho Muy Bien Así Es Así Es Vos 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 Coincidiste Con Coca Es Verdad Que Coca No Le daba Bola A los Juveniles Como Se Decía Mira Diego Llegó En un Momento Donde El Club Necesitaba Parecía Ser Campeón ¿No? Y Y Logró El Objetivo Logró El Objetivo Y Creo Que Desde Que Vino Él Racing Empezó A ser Protagonista De Todos Los Torneos Es Como Que La Llegada De Diego Le dio Un salto De Calidad Al Club Tremendo En El Primer Torneo Juega Y Sale Campeón Entonces Quizás Eran Eran Momentos Donde No Tenían Espacio Los Juveniles De hecho El Tiempo Yo Tampoco Le Decía Que Tenían Que Jugar Los Chicos Yo En Ese Momento Lo Que Decía Era Que Determinados Chicos Tenían Que Estar Entrenando Con Jugadores De Primera División Para Que No Se Estanquen Si Y Porque Yo Estaba Convencido De Que Roger Martínez Era Joder De Primera División Hay Una Nota Donde Yo Digo Entonces Yo Lo Que Quería Es Que Esos Jugadores Destacados Caso De Roger Del Negrito Gómez En Ese Momento Que Lo Vean A Diego Milito Cómo Se Cambiaba Cómo Hablaba Qué Consejos Bueno Ese Tipo De Cosas Yo Pedía Pero Pero Bueno A partir De Ese Torneo Después Los Chicos Creo Que Con Facundo Debutan Algunos Bueno Con Mostaza También Porque Mostaza Lo Lleva Roger Y Termina Jugando Roger Hay Un Video Muy Gracioso De Mostaza Exigiendo A Roger Ahí Con Argentinos Pero Yo Creo Creo Que Tengo Una De Las Anécdotas Más Linda Y Más Cómicas ¿No? Había Viene Mostaza Y Me dice Gringo Me decía a mí Che Gringo Dice ¿Me mandá El colombiano? Entonces Se lo mando ¿No? A entrenar Lo Agarro A Roger Y Y Le digo Que tenía Que ir A entrenar A tal Hora Bueno Va a Entrenar Y Dan La lista De Los que Van a La Pretemporada Y Roger Lo baja ¿No? Yo A Mostaza Le había Dicho Que Roger Andaba Con Dos Kilitos De Más Que Había Venido De Vacaciones Que Andaba Con Dos Kilitos De Más Pero Bueno Entonces Mostaza Va En ese Momento El Profe Que Estaba Con Mostaza Había Estado En Inferiores Con Nosotros Pablo Entonces Le digo Pablo Vos que Lo Conocés Bien Mirá Que Roger Tiene Algún Kilito De Más Viste Entonces Va Roger A entrenar Con Mostaza A los Dos Días Vuelve Roger Le digo Roger ¿Qué Pasa? No El Profe Dice Me Ha Mandado Otra Vez Dice Porque Creo Que La Primera Se Iba Tandil Y Entonces Bueno Me Lo Mandan A Roger Y Le ¿Qué Paso? No Lo Que Pasa Dice Que El Profe Me Dijo Dice Que Tengo unos Kilitos De Más Me Dice Ah Le Digo Roger Pero ¿Qué hiciste En vacaciones? Le Digo ¿Qué Comiste? Dice Mireia Profe Me He Comido Unos Pescaditos Le Digo Una Ballena Te Comiste Hijo De Pasa Sería Como Cinco Kilos De Más Y Bueno La Verdad Que Nos Reíamos Con Mostaza Porque Mostaza Lo Quería Mucho Pero Me Dice Esto es Primera División No Yo no Lo puedo Llevar Dice Con Kilos De Más Dice Viste Así que Vino Roger Le Hicimos Escupir El Pescadito Que Se había Comido Y Volvió A Entrenar Con La Primera Personaje Y Yo Como Estaza Donde Nos Encontramos A veces O Por Una Cosa O Por Otra Siempre Le Agradezco Porque Más Allá De Lo Que Es Para La Historia De Racing Conmigo Se Conmigo Se Comportó Mil Puntos Al Igual Que Luis Luis Es Para Luis Un Genio Porque El Respeto De Luis Hacia Cuando digo Luis Es sube el Día Hacia Los Hacia Los Hacia El Trabajo De Divisiones Inferiores Fue Fue Bárbaro Para Mí Fue Un Aprendizaje Increíble Me Dejó Enseñanza Y Estoy Hablando De Que Luis Es Más Joven Que Yo Pero Muy Bien Muy Bien Ahora Fabio En resumidas Cuentas Porque Nos Queda poco Tiempo ¿Cómo Lo Ves Hoy A Racing Desde Afuera? No Como Era Que Decía Que Que Dijo El Presidente River Yo Fui Con Aldo Sib Hace Poco Que Me Tocó Dirigir Se Ve Se Ve Todo Voy a Hacer Una Una Frase De Mi Edad Color De Rosa Está Todo Bien Cuando Le Toca Vender Vende Re Contra Bien Vas al Predio Y Hasta Manguera Está de Rubio Y de Ojos Celeste Así Que No Están Pasando Un Momento Espectacular La Verdad Que Muy Pero Muy Bien Hoy Es uno De los Equipos Que Mejor Está Es la Realidad Porque Vos No Abrís Un Diario Las Noticias Siempre Son Positivas Es La Realidad Y Te Hago La Última Si Llega Haber Un Puesto Disponible Si Pasa Algo Si Hay Algún Nuevo Proyecto ¿Volverías A Racing? Uno Siempre De Los Lugares Que Lo Han Tratado Bien Lo Que Pasa Que Hay Gente Que Está Trabajando Que Lo Está Haciendo Muy Bien Y aprovecho La oportunidad Estuve en Comunicación Con Miguel Por Medio De Mensajes Por El Tema De Este Nene De La Novena Y La 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 realidad Es que Hay Gente Trabajando Y Lo Está Haciendo Muy Bien Entonces Por Ahí Cualquier Declaración Mía Queda Mal Intencionada Pero La 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 realidad Es que Es que Bueno A Donde A Uno Lo Tratan Bien Nunca Descarta La Posibilidad De Pero Bueno Hoy Hay Gente Trabajando Que Lo Está Haciendo Muy Bien Que Tiene Una Trayectoria Importante Y Que Ojalá Que Puedan Seguir Trabajando Y Creciendo Y Mejorando Que Es lo Que Uno Desea Fabio El Agradecimiento Por Supuesto Por Estos Minutos Y Te Llevas También Los Comentarios De Cariño De La Gente Porque Ha Comentado Mucha Gente Que En Inferiores Que Te Ha Tratado Mucho Y Ha Destacado Lo Ser Humano Que Sos Así Que Me Parece Que Eso También Es Es Una Caricia Al Alma Los Comentarios Que Leímos Bueno Bueno En Definitiva Uno Por Los Lugares Que Pasa Más Que El Sello Como Profesional Lo Tiene Que Dejar Como Humano Y A Mí Me Da Me Da Mucha Satisfacción Que Que Con La Gente Que He Compartido Haya Estado Haya Estado Bien Así Que Andale Un Fuerte Abrazo A Todos Que Los Quiero Mucho Y Y Bueno Vamos A ver Cuando pase Todo Esto Y si Manguera Me invita A comer Un asado Bien 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 Acá Gaby Pugliese Dice Que Te manda Saludos Perico También Tenemos Un amigo En común Que Sabe Quien Es Perico Bien Bien Perfecto Fabio Te mando Un abrazo Grande Muchas Gracias Gracias Por la Amabilidad Como Siempre Un abrazo Chau Chau Así Pasó Entonces Fabio Radeli Ex Coordinador De Las Inferiores De Raza Acá En los Comentarios Gente Que Lo Conoce Muy Bien Yo Realmente Lo He Tratado Solamente En Entrevistas Pero Se nota A lo Lejos Que Es Un Tipo Que Deja Que Deja Un Sello En Lo Humano Más Allá De Lo Profesional Lo Dice Ceci Lo Dice Gabi Lo Dicen Todos Los Que Es Lo Más Importante Gracias Por Haber Estado Del Otro Lado Ojalá Que La Hayan Pasado Muy Bien Una Nueva Semana De Entrevistas Que Hemos Tenido Que 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 Hacemos Por Ustedes Si Lo Hacemos Por Y Para Ustedes Para Que Se Sientan Un Poco Más Acompañados Y Para Que No Dejemos Hablar De Racing Que Es lo Lindo Que Tenemos Es Lo Más Lindo Que Tenemos Y No Lo Tenemos Que Perder Gracias A todos Los Que Estuvieron Gracias Ceci Gracias Gabi Gracias Leandro Gracias Carlos También Me encanta Ver que Se repitan Los nombres Como digo Siempre Pablo Guillermo Es mi Nombre Saben Que Tienen Que Seguir A Racismaníacos En Es fácil De Acordarse Y En Twitter Como Pablo De Guillermo Muchas Gracias Por Estar Del Otro Lado Quédense En Casa Cuídense No Aflojen Hay Que Aguantar En Estos Momentos Para Eso Estamos Nosotros Para Hacerlo Un Poco Más Ameno Y Que Pasen Un lindo Fin De Semana Y La Semana Que Viene Sepan Que Vamos A Estar Volviendo Con Más Entrevistas Muchas Gracias Gracias